Música 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 Acuerdan PAN y el gobierno la instalación de una mesa de gobernabilidad y seguridad. Registra el zoológico de Morelia, déficit de 300 mil pesos mensuales. Música Hoteleros, incrementan la ocupación pese a manifestaciones y bloqueos. Música Tortas de avena, atole de nopal, menudo de setas, hamburguesas de soya y muchos otros alimentos nutritivos fueron expuestos este jueves por el programa de orientación alimentaria realizado por el DIF Morelia. La finalidad de este proyecto es promover una alimentación más sana y nutritiva en la población moreliana, señaló Daniela Prieto Armendariz, directora del Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Nacional. Por su parte, Laura Mónica Castro Tavera, directora del Sistema DIF Morelia, indicó que este programa complementa el apoyo de los beneficiarios de desayunadores escolares y de asistencia social alimentaria. informó que tan solo en 2014 se logró la capacitación de 718 personas, la mayoría madres jefas de familia. Durante el año pasado, en el que dimos continuidad a este programa, se impartieron un total de cuatro talleres por un periodo de tres meses cada uno, de los cuales se capacitaron a 718 personas desde cómo germinar la semilla, hasta el preparar guisados, antojitos, atoles, ensaladas, postres y aguas frescas. Todo esto rico, nutritivo y de bajo costo. Con la finalidad de darle proyección a los hoteles y moteles de Morelia, el zoológico Benito Juárez y la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad firmaron un convenio de colaboración con el cual la estancia recreativa pondrá a disposición de los hoteles espacios publicitarios, indicó Ezequiel Chávez Sánchez, director del Parque Juárez. Es la primera ocasión en que hay una situación de carácter muy de la mano con la asociación para establecer condiciones de difusión para ambas instituciones. El Parque Zoológico Benito Juárez, independientemente de que su principal finalidad es el bienestar de los animales, pues también requiere de espacios, dado que necesitan gran cantidad de turistas, de promover la parte turística de la ciudad. Mencionó que gracias a la firma de este convenio, los promocionales impactarán a 700 mil personas al año. Por su parte, Graciela Patiño Peña, presidenta de la asociación, indicó que en total son 10 hoteles los que a la fecha se han unido a esta dinámica de promoción. Su principal objeto es que la hotelería moreliana pueda tener nuevos espacios de promoción. Para nosotros representa que nuestros negocios o los hoteleros que así lo deseen puedan contar con un espacio donde se encuentre el nombre de su hotel. Significa que la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales podemos trabajar conjuntamente en beneficio de ambos. El zoológico de Morelia no está en condiciones económicas para recibir nuevas especies provenientes de los circos, informó el director del Parque Benito Juárez, Ezequiel Chávez Sánchez, posterior a la firma de convenio con la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia. Sin embargo, dijo, en caso de que sea necesario que alberguen alguna de las especies incautadas, serán esfuerzos extraordinarios para poder recibirlas. El recurso es poco, hay que decir que nuestro zoológico se mantiene con los recursos que generamos en las taquillas y por lo tanto no estamos en una gran situación de bonanza como para poder decir vengan 10, 20 o 30 especies animales de diferentes situaciones, pero tendríamos que hacer una evaluación previamente, repito, con la autoridad que es Profepa. Por su parte, Sergio Aguado Cortés, delegado administrativo del zoológico, indicó que actualmente el Parque Benito Juárez registra un déficit de poco más de 300 mil pesos mensuales, sin embargo, precisó que no existen afectaciones en los animales por este faltante. Aproximadamente dentro del mes de cuatro fines de semana, el acumulado de ingresos es aproximadamente de un millón 200 mil pesos. Y que de ahí hay que pagar una nómina de eventuales, alimentación, atención para los animales, entonces pues es una cantidad muy poquita. Pese a manifestaciones y bloqueos, los hoteles de Morelia han registrado un incremento del 5% en ocupación, tan solo en 2015, informó Graciela Patiño Peña, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia. indicó que para la temporada de Semana Santa esperan superar las cifras del 2014, donde se registró una ocupación del 53% tan solo en los días jueves, viernes y sábados santos. Pero para nosotros son los tres días más fuertes, no hay Semana Santa. Semana de Pascua es prácticamente muy pocas personas las que se quedan en nuestros hoteles. El año pasado estuvimos cercanos al 53% en esos tres días, entonces yo no puedo decir Semana Santa, son tres días, porque también lo he comentado reiteradamente, los hoteles que tienen mayor alojamientos son los del centro. Sin embargo, informó la iniciativa privada, ha hecho gestiones con el gobierno del Estado y con el grupo de manifestantes que mantienen un bloqueo en el centro histórico para que permitan que se realicen las actividades programadas para el próximo periodo vacacional. El presidente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, anunció que en próximos días se podrá dar paso a la instalación de una mesa de gobernabilidad y seguridad, donde minuto a minuto podamos darle seguimiento a todos los eventos que pudieran presentar una amenaza para las elecciones y contribuir responsablemente en mantener, conservar y consolidar las condiciones de seguridad, dijo. Tras manifestar la plena disposición del PAN para contribuir a la gobernabilidad y seguridad de los comicios, el dirigente Blanqueazul detalló que a conciencia declarada del mandatario, la intención de la mesa será construir, proponer e intercambiar información que permita cuidar el proceso electoral y desvanecer cualquier riesgo, pero sobre todo garantizar la seguridad de todos los michoacanos para tener una transición de poderes y gobernantes ordenada pacífica y por la vía democrática.